Voy a ir a la fiscalía y le voy a dar toda la información que tengo en mi poder. Diana, ¿vas a arriesgar tu vida por todo esto? El cerco se va cerrando. Papá, por favor, tiene que ayudarme. Tenemos que encontrarla. La venganza se acerca. Todo ya está planificado para tu salida del país. Y más de una sorpresa. Un gusto al señor Juan Carlos Fernández. Va a ser un honor para mí que sea mi... ...coach. Está por venir. Pórate, Dianita, no me vas a esperar mucho. Hola, Patricia. No, se trata de Mabel. Ella ha desaparecido y necesito saber dónde está. No te pierdas Luz de Luna 2. Mañana 9 y 30 de la noche en América.